La posibilidad de remar 26 kilómetros de ida y vuelta, lo cual permite desarrollar las capacidades aeróbicas por el espejo de agua que tiene la presa Navanilla. Además de las últimas condiciones de alojamiento y alimentación, motivaron a la Federación Cubana de Remo a realizar en este sitial vía clareño una base de entrenamiento por 45 días, con vista a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Bueno, esta base de entrenamiento nos ha venido muy bien, ya que la preparación ha sido mucho mejor, más concentrada, más eficiencia en el trabajo, ya es porque tenemos mucha mejor recuperación de los entrenamientos de una sesión a otra. Todo lo que podamos hacer en víspera a los Panamericanos nos viene bien. Aquí la preparación marcha bien y nos es más favorable entrenar aquí que allá en la Coronela, porque aquí es mejor la alimentación, el descanso, la presa es más grande, podemos remar sin parar y remar más kilometraje. Trabajamos desde el punto de vista individual, por las dificultades que tiene cada uno de los atletas y trabajamos desde el punto de vista grupal. ¿Por qué? Porque tenemos botes de equipo. Hasta ahora todo marcha bien y creo que se están cumpliendo todos los objetivos que se están trazados, que es remar en los botes colectivos, lo que es fundamentalmente que siempre nos cuesta muchísimo trabajo a principios del inicio de la preparación, en remar en los volúmenes que estamos haciendo en los botes colectivos. Aún cuando apenas se rebasa la mitad del tiempo de preparación en la presa en la manilla, los atletas y entrenadores en un momento entre las tres sesiones de entrenamiento diaria, sostuvieron un intercambio con los trabajadores del hotel, donde le dieron las gracias por la atención y calidad de los servicios que brindan. Sobre la presencia de Cienfoguera en esta base de entrenamiento en la provincia de Vía Clara y otras aristas, serán temas de próximos reportes. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.